Me interesa, el que viene aquí es el intervalo, el circulito es el intervalo, y lo que me interesa es que viene por aquí hasta el infinito y más cerca. ¿Pero no me quieres capa de hacerlo sola? Pues si los pongo, primero este intervalo. A ver, mira, dime el otro ahí. Menos infinito. Vamos a ver. Con el librito siempre se conecta. Me da miedo. Yo creo que me limpo la fórmula, pero... No la fórmula te la aprendes. Es identificar qué es cada cosa. Este es el dinero que tiene al principio, el dinero que tiene al final, pero hay tanto por cierto de interés y el número de años. Para que hay interés, lo dan en meses, lo tienen que pasar. Hay un montón de formas. Cuentabilidad es lo mismo, es aprenderse los apuntes y las cuentas. Dice, calcula el capital final o montante de una operación financiera cuyo capital inicial es de 7500 años. Venga, necesitas traer con estos ejercicios, ¿no? O que los números los ven. El 10 es el que ha hecho en la operación. Durante 18 meses, al, muy importante, 9% de interés simple anual. No anales, no anales, que las he hecho en la operación. No tienes que pagar. Anales, yo no tienes que pagar. Bien, bien. Este, lo que se pasa aquí. Me piden la cantidad final, que es la cantidad inicial, por 1, más el porcentaje, por el número de años. Y me paga un 9% al año. ¿Cuántos años son 18 meses? Mis superpoderes dicen con un y medio. ¿En el ejercicio 5? 0,75. No, un y medio. No, es el A, el B, y el F. ¿Qué cuenta eso? 9 entre 12. No, no, no. ¿Cuántos años son 18 meses? Ah, vale. 7. Muy bien. Lo que me gusta es que ve los números acima que el profe vea que hay un 80. ¿Vale? Pero los años hay que pasar, los meses, ¿no? Los meses, años. Porque las fórmulas en años. Bueno, ya has terminado ya. Ahora, ¿has terminado ya? Sí, sí. Pues tomá, entonces lo que le mando a ella, ¿no? Pues el que es este. Que te digan ya los que le mando a ver aquí. Se gana dinero, ¿no? ¿En qué? El dinero no es más que te da un porcentaje. Pues es. A lo menos no es más que te lo dan lineal. Bueno, esa es la fórmula por parte de la fórmula. Sí, yo necesito más. ¿En qué tipo?